hola banda que tal hoy les voy a enseñar cómo pasar la misión mensual de diciembre como derrotar a Nick Fury y a Kraven sale con Nick Fury está bastante sencillo no tiene mucha complicación único que dice aquí en los nodos de todo esto lo difícil es que no le debes de pegar con monos que te dejen de desventaja casi todos no incineración alto voltaje envenenamiento hemorragia plasma cualquiera cualquiera que deje alguna desventaja no le peguen porque vean yo por ejemplo le dedico al medusa ya saben que con ella le pueden dejar la armadura astillada y con armadura astillada les va a dejar envenenamientos porque vean entonces les refleja les refleja el daño el daño del 100% de lo que ustedes le hagan con ese envenenamiento se los hace ustedes en 10 segundos es lo único que no tienen que pegarle si le van a pegar con algún personaje que deje desventaja péngale con aquellos que se beneficien de esa desventaja como abominación inmortal que ya saben que el envenenamiento lo cura y vean aquí incineración ya vieron entonces a mí se me facilitó mucho mucho pegarle con este jaboc porque realmente no le afecta nada de plasma ya saben que él se cura este pero igual no 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 le pasa nada igual no hubo nada que le afectará jaboc si fue un poquito larga la pelea porque ya saben que son prácticamente dos vidas las que hay que darle a este nick pero no tiene ninguna de ahí no tiene ninguna complicación ese de desorientar son 22 de este destrezas dos desprezamientos hacia atrás pero ya saben que les beneficia en la curación si los reduce un poco la presión de habilidades pero hay lo de menos no les digo no tiene complicación es sencillón y con jabo que tiene un super ataque pues tres que es muy 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 dañino pues lo van a matar muy fácil sale entonces lleven a personajes que se beneficien si le van a dejar una desventaja nick o si no lleven a personajes que no dejen desventajas pero que peguen fuerte como holka como la como la mole este personajes que son de ese tipo no que quedan bastante golpes fuertes o que generan furias sale y con craven craven si tiene un poquito de complicación él tiene dos cosas complicadas lo de este enraizado que ahorita van a ver el cronómetro cuando se acabe ese cronómetro les van a enraizarse se van a quedar miren ese es el cronómetro cuando termine y si ustedes no le dan ningún golpe entonces se van a quedar paradas en un solo lugar obviamente así se pueden pegar pueden hacer destreza vean ahí está sale ese es el de enraizado entonces pero no se van a poder mover dura cuatro segundos ese efecto esa es la primera complicación en cierta forma la segunda es que cuando él se avienta hacia adelante a purificar y se va a volver imparable esa es otra complicación y ese nodo de ahí que apareció que yo creo que era ciclo de vida no es este de vigor que reduce las desventajas que ustedes le hagan que no son dañinas sale de ahí aquí están los dos súper ataques este es el 1 fácil de eludir y el 2s también es el 1 vean aunque estén enraizados también lo pueden eludir y el 2 que es un poquito más largo pero es fácil de eludir sale solamente tengan en cuenta que el primer golpe es inbloqueable la complicación viene cuando él con espera que un número uno de jace el cepo sale con el cepo lo que va a hacer vean ese ahorita ahorita lo ven ese rojo que está atrás de ahí está ahí lo alcanzan a ver es el cepo que les deja si ustedes tocan ese va a detonar y realmente el daño que les va a hacer no es muy grande sale vean ahí va explota y el daño no es muy grande no se puede quitar el cepo la única forma en que lo quiten es que ustedes piensen el cepo cuando él lanza un super ataque en el mismo instante que es bastante improbable o con el tercer super ataque pero si va a detonar ahí se les va a dejar daño entonces lo que van a llevar a complicado un poquito es eso del cepo pero realmente no hay daño como hay que jugarle bueno con él hay que jugarle básicamente como se le jugaría más o menos a cráneo rojo no del todo porque si usted los orilla y les deja un cepo entonces ahí va a venir la complicación que les digo realmente el cepo no les deja mucho daño es poco el daño que les hace que personajes recomienda llevar bueno cualquiera que pueden que le hagan daño masivo para que sea más rápido que lo maten sale o sea que no se lleven mucho tiempo y que lo puedan matar rápidamente no es complicado solamente tener esos detalles que les digo para que no no los vaya a matar y espero que les sirva el vídeo banda y nos estamos viendo